Muy buenas a todos y a todas Bueno, primeramente tengo que decir Y dejar claro para los que llevéis poco Aquí en este canal, los que ya me he conocido hace tiempo Sabéis claramente Como pienso, vale, o sea que creo que vais a entender El vídeo perfectamente, pero los que llevéis poco Yo voy a decir una cosa Yo soy jugador de videojuegos No de máquinas, vale O sea, a mi Lo que ha ocurrido ahora, que es algo que a mi me Afecta, y me ha tocado un poco Las pelotas Es algo que me da igual que lo hubiera dicho Microsoft, que lo hubiera dicho en PC O que lo hubiera dicho en este caso Sony, vale Que la cosa básicamente ha sido Jim Ryan, el jefe de ventas De marketing de Sony, que ha dado Unas declaraciones un tanto Llamativas, en mi opinión, cafres Y fuera de lugar, vale Yo entro en defensa del juego independiente Que es lo que está más o menos Desvalorizando, aunque lo está haciendo con Doble intención En mi punto de vista, además No es una opinión y un pensamiento mío De mucha gente Mismamente Ha salido A responderle En defensa a Chris Del id Arroba xbox El responsable de esa sección Diciéndole claramente De manera Indirecta Que los juegos independientes A día de hoy están más vivos Que nunca, vale Como digo Yo defiendo los videojuegos Creo que la competitividad Vale Y esa competencia que hay entre exclusivos Desde la industria O sea, desde el sentimiento interno Desde esos desarrolladores que trabajan Desde esos creativos Es muy sano, vale Porque es una competencia Que hace que haya grandes títulos Tanto para una consola Como para la otra, vale Pero lo que se produce Esa competición Lo que se produce De puertas afuera O sea, en la red A veces A mí me da asco Vale Y en este caso No tiene nada que ver Con la red Sino que tiene que ver Con unas declaraciones Que ha dado Como digo Jim Ryan En el que empieza diciendo Que una de las cosas Que nos hemos dado cuenta Es que en estos Videomontajes De 10 minutos De 10 juegos indies Son casi un sinsentido Que nadie puede realmente Aprender nada Sobre los juegos En ese periodo de tiempo Porque es casi Como Un tiempo Perdido Vale Primeramente Yo no tengo la Xbox One Ni la Xbox X Voy a tener O sea que yo Aquí Por defender sería ridículo En sí Vale Entro como digo En defensa Del indie Y entro en defensa De un concepto De conferencia De no mostrar Que es lo que aquí Está diciendo Este señor Vale Y digo más Yo creo que Todos los que seáis De la comunidad De Playstation 4 Deberíais Básicamente Defender Vuestra comunidad Defender el videojuego Ante unas declaraciones De menosprecio Al desarrollo independiente Porque además Habrá mucha gente Que tenga Play 4 Que tendrá ese duplo De la Play 4 Más PC Vale Porque básicamente Teniendo ese duplo Ya con el PC Tienes muchos juegos De Xbox Creo que es la opción Más interesante Vale Entonces Yo creo que esto Afecta a todo el mundo Y a mi me hubiera afectado Si hubiera seguido Las Bueno Las Las cosas que ha dicho Este señor Porque me hubiera quedado Sin enterarme De muchos juegos independientes Vale El tema está En que Microsoft Vale Mostró Un videomontaje Con una serie De juegos Indies Vale Estos juegos independientes Que son unos videojuegos Que bueno Pues parece ser Que hay A otras compañías Que no interesan A mi me interesan Y mucho Vale La conferencia De Microsoft Ha mostrado Títulos Como Last Nights The Last Nights Vale The Airful Escape El Tacoma El Cube Hit El Observer De Darwin Project Y yo gracias A ese videomontaje Me he enterado De muchos títulos Que han salido En primicia Vale En ese videomontaje Porque también es cierto Que han salido otros Vale Como el Raiders of the Broken Planet De Mercury Steam U otros como el Asen Que ya se había hablado Y se lleva hablando hace tiempo Pero bueno Si yo me he enterado En primicia De algunos títulos Que estoy constantemente Y cada día Enterándome De toda la información Nueva que sale En el panorama Del videojuego No quiero imaginar Otra gente Que no haga eso Y básicamente En estos videos Montajes Se habrán enterado De muchísimos más títulos De primera mano Aquí En ese video Por lo tanto Eso es Un error Lo que ha dicho Este hombre Vale No me parece Que sea bueno Decir eso Y más cuando Él En su conferencia De Sony Hizo Un videomontaje De juegos De realidad virtual En los cuales Muchos son Independientes Que esa es otra Porque si resulta Que en tan poco tiempo No merece la pena Mostrarlos Que ellos mostraron Juegos como El Bravo Team Que es Un juego clónico Absoluto El Moss Que es un juego De un ratoncito El Monster of the Deep Que es de caza de peces Basado en el mundo De Final Fantasy El Star Child Un scroll Y el Skyrim En realidad virtual Un juego de 2011 Que para mi Es una obra de arte El juego Pero creo que va a estar Mostrándose a este paso Hasta que salga El Death Stranding Vale Yo coincidí Con mis compañeros En la tertulia Que hicimos Que los juegos Mostrados en esta Realidad virtual Eran muy malos Vale Entonces Este señor Habla de que No merece la pena Mostrar juegos Independientes Porque no hay tiempo Para conocerlos En videomontajes De tan pocos segundos En imágenes Cuando él Muestra Y hace lo mismo Pero con juegos Indies De realidad virtual Vale Bien Luego por otro lado Eso de que no hay tiempo Que significa Porque yo cuando veo Una conferencia Salvando los videomontajes Cuando es La presentación de juegos Básicamente Tampoco me entero de nada O sea Me entero de un trailer Que te ponen Vale Y básicamente Que dura más Que las primeras Bueno Que esas pocas Imágenes que te ponen En los videomontajes Y luego te sale un hombre A decirte cuatro tonterías Que no te explican nada Y esto lo digo En todas las conferencias Y no te has enterado de nada Te enteras luego Vale Por las entrevistas Que se hacen Durante la conferencia Los datos que se van dando Nuevos gameplays Que van saliendo Y ahí es donde la gente Se va a informar Que es lo mismo que ocurre Con estos videomontajes Yo cuando acabo El tema de las likes Esperé un día o dos Fueron sacando Algunas noticias más Vale O sea Esto es Como el que se compra Estas cintas De música tecno Que salían en caseto O en CDs Que venía el remix Al principio De todas las canciones Del disco Y ya te hacías una idea Si te iba a gustar o no Y de que canción te gustaba Y te iba directamente Al track Pues aquí es lo mismo Exactamente Lo mismito Vale Entonces Como podéis ver Yo no estoy Ni criticando en sí Microsoft Ni criticando Sony Sony Dice Bueno Sony no Porque ya digo Que yo la comunidad Los jugadores Conozco a mucha gente Que juega en PS4 Y ya digo Que no voy a hablar Por Sony Voy a hablar Por lo que ha dicho Este hombre Vale Ha dicho Que los juegos Indies En 2013 Y 2014 Podían tener más relevancia Que a día de hoy Prefieren dedicarlo A la realidad virtual A mostrar Juegos de realidad virtual Pues efectivamente Eso han hecho Pero con la misma Forma de ejecución Con la misma edición Y son unos juegos Que no valen nada Yo creo que El panorama independiente Es muy necesario A día de hoy Llena mucho Muchísimo Que más que algunos juegos Triple S Creo Que Cada uno Ha mostrado sus cartas Vale Microsoft Le faltan juegos Triple S Vale Yo si tuviera que comprarme Una consola Por lo que mostraron En cuanto a triple A No me la compraría Y en este caso A Sony Le falta mostrar Juegos independientes De calidad Entonces Esa comunión Vale Para el que pueda tener Varias consolas Yo creo que es La forma inteligente De disfrutar Del mundo del videojuego Por una parte Tenemos juegos independientes De calidad Y luego triple S Porque Sony Está en un grandísimo momento Con títulos Muy buenos Que van a salir Como The Last of Us Red Dead Redemption Ahora va a salir El Detroit Become Human El God of War Days Gone O sea Que os voy a contar Vale Entonces Son unas declaraciones Vale Que yo Critico Porque no tienen Porque no tienen Ni pie Ni cabeza Además ya digo Que no es una cosa Una paranoia mía Ni nada Que ellos se refieran O él A anteriores Digamos Conferencias de Sony Que a lo mejor También se refiere a eso Yo creo que también Está un poco dando La puntilla A la conferencia De Microsoft Porque además También ha dicho Que no le gusta La retrocompatibilidad O sea ¿Entendéis? Es algo un poco Y además Ya digo Que ha salido En Xbox Vale Gente importante A responderle O sea No sé No sé cómo lo veis vosotros Qué opináis de todo esto Pero a mí sinceramente Yo abogo por Que el videojuego Debe ser celebrado Vale En la plataforma Que salga Y me parece Que ya hay en la red Bastante chorradas Y bastante gilipolleces Con las críticas Con si yo soy Sanger Con que si yo soy un hooligan Con si esto es lo otro Como para que ahora encima Se empiecen a dar puntilladas Vale También gente De la directiva de Sony O de Microsoft O de aquí fuera No sé No le veo Mucha lógica Opinad lo que queráis abajo Porque la verdad Es que es algo Que a mí personalmente Me ha Me ha tocado un poco Los huevos Y algún otro Nos vemos en un próximo video Gracias